Bueno, estamos aquí en la pantalla principal de este móvil y le daríamos simplemente a la Play Store. Una vez estamos dentro de la Play Store, pues buscamos para descargar y buscaríamos Minecraft. Como estáis viendo aquí, y le dais a la lupita de buscar. Entonces aquí nos sale mucho tipo de Minecraft, etc. Crafting and Building, como estáis viendo, versión de prueba, Minecraft Education Edition, Block Master, etc. Le dais a Minecraft y aquí veis el juego oficial de Minecraft para móvil. Entonces ya estáis viendo aquí que tiene más de 10 millones de descargas, 4,5 estrellas, más de 3 millones de reseñas. Y es el número 1 en top de juegos de Arcade, como estáis viendo aquí, Arcade. Que no me salió la palabra. Entonces aquí podéis ver cómo se vería Minecraft en vuestro móvil. Que fijaros, son unos graficazos. La verdad que se ve muy, muy bien. Es brutal cómo se ve Minecraft en el móvil. A mí es que me encanta este juego. Ya sabéis que además tenemos un servidor privado. Si os queréis unir, pues uniros al grupo de Discord y por ahí podéis uniros también al servidor. Y por aquí estáis viendo eso, 4,5 estrellas y muchos comentarios. Entonces, ¿cómo se puede descargar? Pues aquí simplemente le podréis dar 749 para instalar. Que la verdad que 749 este juego es un juegazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.